En este vídeo quiero enseñaros algunas opciones para obtener los datos que hay detrás de un gráfico. Aquí tenemos un gráfico y aquí tenemos, voy a seleccionar la visualización y tenemos aquí una jerarquía de fechas. Si pinchamos aquí nos filtrará toda la página en función de lo que hayamos seleccionado aquí a menos que hayamos seleccionado esta flechita de aquí con lo cual si pinchamos aquí lo que haremos será entrar dentro de SMS y aquí podemos ir para arriba. También tenemos la opción de mostrar como tabla donde nos pondrá los datos en los que se basa lo que estamos viendo, ese resumen lo veremos aquí y esto mismo si entramos dentro pues tendremos los datos de la vista que tengamos y aquí podremos exportar los datos a csv que hay detrás del gráfico, csv texto separado por comas que tendrá en formato, pues igual en algunos casos tiene formato anglosajón el número con la coma decimal un punto o va a separar por comas en vez de punto y coma cuando lo vayáis a importar ya lo veréis. Bien, aquí volvemos al informe porque esto no es lo que yo quería comentar, lo que yo quería comentar es que una vez seleccionado la visualización tenemos más datos que podemos sacar de aquí en datos y detalles, vale? Por un lado tenemos este mismo botón que es la tabla visual, la misma que hemos visto antes, vale? que podemos quitar haciendo clic o dándole a volver al informe exactamente igual que antes. Tenemos, a ver si me deja volver al informe, eso es, tenemos también las mismas posibilidades de explorar en profundidad de tener aquí entrar hacia adentro o volvemos hacia atrás y si quitamos esta opción nos filtra todo el informe. Tenemos otra posibilidad que es que cuando vayamos entrando los filtros que vayamos seleccionando aquí, se vayan, fijaos que este botón de aquí es equivalente a este de aquí, se vayan aplicando a todas las demás visualizaciones de la página, vale? O si no queremos eso podemos decirle que se apliquen solamente a este gráfico. Objeto y ahora cuando entramos aquí, veis que tenemos aquí seleccionado para entrar, entraremos y esto no habrá cambiado, muy bien. Y luego tenemos la posibilidad de tabla de punto de datos. Esto significa que si lo ponemos así, lo tenemos seleccionado cuando nosotros pinchemos aquí, nos va a desplegar los datos desagregados de ese punto. En la versión de Power BI de pago, el exportar nos da una opción en algunos gráficos de exportar los datos que hay detrás, no los datos resumidos, pero en la versión gratis no, solamente puedes exportar los datos resumidos. Si quieres exportar los datos que hay detrás, puedes ir a un punto de datos concreto teniendo esta opción seleccionada y pincharlo de forma que te salga la tabla, vale? Si nosotros volvemos a darle aquí ya no funcionará así, sino que funcionará o filtrando o si tenemos este punto aquí entrando. Bien, con esto termino este vídeo donde os he contado algunas opciones adicionales para obtener los datos que hay detrás de un gráfico y también como activar y desactivar las distintas formas de navegación si hay una jerarquía, si entraremos o nos filtrará el gráfico.